La idea surgió porque este terreno estaba vacío por mucho tiempo después del terremoto entonces se veía como feo, digamos, aquí en la zona porque tú pasabas por frente a la plaza y veías esto que no estaba cerrado estaba puesto después como una malla Rachel nomás y estaba muy muy feo entonces veías con todos los escombros, con toda la cosa y empecé a mirar y dije yo sería interesante crear algo acá entonces le dije, hablé con la dueña le dije mira me gustaría arrendarte el terreno y yo construyo un par de locales y ya pues lo arrendamos pero no estaba segura todavía de lo que iba a hacer yo tenía pensado que quería hacer algo con músicos con intelectuales, con poetas hacer como un centro, como un centro de cultura sí, siempre mirando, digamos, de la parte artística por mi cercanía con la música mi papá músico, mis amigos músicos me crian en un ambiente musical represento a los jaibas en la sexta región Puente Tú, Te Fija entonces siempre muy reunida muy, digamos, muy amistosa con los músicos entonces dije yo me gustaría hacer este proyecto y así se fue gestando esta idea que al arrendar y empezar a construir empecé a conversar con amigos empecé a conversar con Néstor Vinimeli le dije mira voy a hacer esto vino a ver el lugar vino Manuel Díaz que era de Hacernatur también vino a ver el lugar y les encantó la idea entonces me vi de pronto con un proyecto, digamos, como armadito ya Bueno, la verdad que justamente con la Vicky empezamos a trabajar desde que empezó el negocio desde que se planteó la idea desde que se planteó el emprendimiento y hemos ido enfocando las ideas a buscar nuevas líneas de negocio a buscar nuevos servicios que ofrecer a los clientes de abordar nuevos nichos de mercado de modo de poder potenciar algo que empezó como un local nocturno luego hemos ido incorporando almuerzos buscando atender a los turistas de mejor forma y ha logrado posicionarse como una alternativa para las personas que tenemos un poquito más de años y que efectivamente en Santa Cruz no hay alternativas para este segmento público así que nos produce una satisfacción grande y ha ido surgiendo se ha ido posicionando no solamente en el mercado local sino en el mercado de los turistas que visitan la zona entonces como lo conocía fui un día a conversar con él cuando empecé con esto recién después como yo tenía mi consulta aquí a la vuelta y eso se cayó esa casa entonces después cuando tenía listo esto él vino a verlo cuando estaba construyéndolo después cuando tenía listo me dijo oye podíamos hacer un plan de negocio y ahí empezamos a conversar y él me fue dando pautas digamos y he hecho varias cosas con el centro de desarrollo así es bueno la Vicky es de esos alumnos más aplicados que nosotros tenemos en el centro participa mucho de capacitaciones tenemos asesoría técnica permanente nos hace caso lo cual es importante creemos también así que motiva lo hemos visto otras veces Ale la verdad que motiva ver esprendimientos de este tipo que en un poco tiempo con esfuerzo a la gente con las ganas con la intención de de trabajar asociados con el centro de negocio pueden ir tirando barril y transformarse en una buena alternativa para la comuna de Santa Cruz súper buena yo he participado en varios talleres y me ha servido porque yo no tenía idea de contabilidad por ejemplo nunca fue mi tema entonces esto de poder aprender a llevar un libro a saber lo que necesita un negocio ha sido para mí súper bueno digamos y ahora estamos en plan de hacer un un proyecto para este año bueno en la plaza de armas en pleno centro de Santa Cruz ubicado cierto al lado del hotel acá donde la recepción ha ido creciendo porque los turistas pasan por acá en busca de alternativas entran ven este lugar se quedan y hemos logrado posicionarlo repito como una alternativa interesante para los visitantes que llegan a nuestra zona no solamente en la época de verano no solamente en la época de vendimia sino ojalá poder desarrollar alternativas que nos permitan fortalecer las ventas particularmente en la temporada de invierno que es cuando hay baja en la afluencia de turistas en la zona si usted tiene una idea si usted tiene la gana de emprender si cree que puede hacerlo acérquese a las oficinas estamos de lunes a viernes 21 mayo 190 piso 3 frente al gimnasio de 9 a 18 horas para acercarse allá hay asesores que los pueden orientar en cómo hacerlo cómo desarrollar un negocio cómo desarrollar un plan de marketing cómo efectivamente poder instalar una empresa y poder ser exitoso en este tema tan complejo que es el emprendimiento mira bueno los invito a participar y a ir a conocer las oficinas de Cercotec que está en el centro de Santa Cruz al frente al estadio y también que vengan a conocer Cacho Cabra el 8 Cacho Cabra funciona los lunes a la hora de almuerzo y de martes a sábado todo el día desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana mínimo digamos cuando tenemos grupos en vivo consideramos que a las 4 ya entonces que vengan a conocernos son todos bienvenidos a la mañana y a la mañana a la mañana